Continuamos amigos, último bloque de desayunos informales, 9.41 de la mañana, 12 grados a esta hora en la capital. Vamos a hablarles de la participación uruguaya en torneos internacionales, en competencias internacionales, pero esta vez no exactamente en el deporte tradicional, ¿verdad Nico? Sí, atención con esto, porque Charrua Esports es un equipo uruguayo que compite en videojuegos. Desde su creación, su idea es trascender a nivel internacional, compiten en League of Legends, en Free Fire, Teamfight Tactics, que también se conoce como TFT, después me dirán si lo estoy pronunciando del todo bien. En este último es un juego de batallas que se lanzó en 2019, es donde han concentrado parte importante de sus esfuerzos, al principio lo hacían para entretenerse, pero al observar el talento que tenían algunos de los gamers, aprovecharon la oportunidad para destacarse y en ese sentido, a ver, en este juego compiten en el mundo más de 6.500 personas y una de ellas, un integrante de Charrua Esports, logró llegar al mundial que se disputó el fin de semana pasado, entró en el puesto 13, obtuvo como premio 9.500 dólares, vamos a entender un poco más de este mundo y cómo nos estamos moviendo acá en Uruguay, por eso recibimos a dos integrantes de Charrua Esports, por un lado a Richard González, y por el otro a Federico Sodo, a los dos bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Igualmente. A usted por la invitación. Felicitaciones. Gracias. Empecemos por lo más básico de todo, ¿qué son los esports? Los esports son los deportes electrónicos, básicamente, te podría decir que son juegos de computadora en el cual se popularizaron tanto, League of Legends tiene millones de jugadores en el mundo, que evidentemente otros países, otras regiones, tienen mucho dinero invertido, franquicias, en las cuales te hablo de que ganan millones de dólares, y nada, se juega por equipos, en línea, la mayoría de regiones tienen presenciales, la cosa que estamos empezando acá en Uruguay recién, pero, a ver, la escena competitiva nació básicamente en Corea, a ver, porque ellos son como la cuna de los juegos de... Donde se inventan todos estos juegos, básicamente, claro, sí. Y nada. No son juegos de deportes, todo, de hecho son otro tipo de juegos. Exacto, son la potencia, digamos, actualmente, Asia, de hecho hay otras regiones como Estados Unidos, como ahora Europa también está creciendo muchísimo, por lo menos en mi área, que es Teamfight Tactics, TFT, lo dijiste perfecto. Ahí está. Predominaban, por ejemplo, al principio los franceses, aunque no parezca raro, y ahora está agarrando más Asia, por ejemplo, el último mundial lo dominó totalmente Asia, primer puesto Corea, segundo puesto Corea, tercer puesto China, cuarto puesto China. Quiero destacar que igual Latinoamérica sacó sexto puesto, con un miembro de un equipo argentino, así que tampoco estamos tan mal. Y bueno, sacamos un 13, que realmente es genial para nosotros. Esto es como un sueño, o sea, cuando empezamos a jugar es como, lo jugábamos porque nos gustaba, y después nos dimos cuenta que realmente atrás hay toda una competencia, una parte de educación, a jóvenes porque nosotros ya pasamos los 30 años, pero la mayoría de jugadores rondan entre los 18 años y los 25, ponele. Entonces hay toda una educación atrás también que me encanta esa parte de formación a los chicos también. Una formación que hacemos cuando ellos se unen en el equipo, que inclusive algunos de ellos, yo he tenido jugadores, por ejemplo, yo me dedico más a la parte de League of Legends, es un juego de mucha más habilidad, requiere mucha concentración, mucha estrategia. He tenido jugadores que el día de hoy están compitiendo en las primeras ligas de sus países, de Argentina, Chile, inclusive en la LLA, que es la competición más grande de acá de Latinoamérica, la más importante. O sea, ¿hay ligas internacionales de competición de estos juegos? Hay ligas internacionales, sí, hay ligas mundiales, hay ligas regionales y ligas por país. Creo que el único país de acá, de Latinoamérica, que no tiene una liga conformada es Uruguay. Recién se está viendo algo que lo trae Fubisport, que es una organización que se dedicaba más que nada a lo que es FIFA, pero tiene una organización de hace varios años, creo que más de cinco años tiene de trayectoria, si no me equivoco, y consiguió este año la oficialidad de Riot Games, que es el creador de los videojuegos en el que competimos nosotros en este momento. Y cuando hablás de formar jugadores o de entrenar o de capacitar, ¿eso lo hacen online también? Porque hablás de gente que compite en ligas de otros países. Exacto, sí, lo hacemos online. ¿Y eso por qué lo hacen ustedes? Porque es una cuestión de generar un feedback con otros jugadores del mundo, para ampliar la liga de Uruguay, ¿cuál es el interés de ustedes detrás de eso? La realidad es, más que nada, el crecimiento, la idea nuestra, el crecimiento, es tratar de ser referentes acá en Uruguay y promulgar los esports. Nosotros abrimos postulaciones a todos los jugadores, pero no tenemos restricciones de país. Entonces nos vienen y se postulan gente de Argentina, de Chile, es muy común que los equipos uruguayos se postulen equipos de otros países, no tanto de Uruguay. A Uruguay al haber muy poco apoyo en esto, es como que los jugadores lo dejan pasar. Hay muy buenos jugadores, igual acá en nuestro país, que han triunfado internacionalmente. El más reconocido de los últimos tiempos es Bugax, que jugaba League of Legends, que fue tres veces al Mundial de League of Legends, que no es poca cosa. Este juego juegan alrededor de 8 millones de personas por día, es impresionante. Y tenés en Europa después, para más, también, abarcar un poco más del alcance que tiene, tenés marcas como BMW, Mercedes-Benz, otras marcas de esa calibre que sponsorean equipos. Quizá pueda decirle a algunos jugadores de fútbol que seguramente los conozcan. Casemiro, todos saben quién es. Sí, sí. Y Piqué, todos saben, Gerard Piqué saben quién es. El curagüero, el Ronaldo, el Brasil. Gerard Piqué ya tiene su equipo, Casemiro. Y que también están en un montón de negocios, ¿no? Tiene un empresario reconocido también. Les voy a adelantar algo que, ni yo me lo creo, que me llegó ayer, antes ayer, por medio de uno de mis jugadores, que es muy intermediario de jugadores europeos, que me dijo que podíamos llegar a tener una entrevista con Casemiro, que recién está empezando y él quiere saber de equipos que ya están formados. Entonces, es que realmente hay muchas cosas que nos están pasando ahora, ahora mismo, que no la soñábamos ni siquiera cuando empezamos pensando de que podíamos armar un equipo que llegara a algo. Ahora, ustedes, por esto mismo que decís, todo esto que está pasando con ustedes, ¿ustedes se dedican el día entero a esto o tienen sus trabajos y además de sus horas libres? Porque me imagino que esto lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Ser un buen jugador debe de llevar muchas horas de práctica, por ejemplo. Esto es full time. Yo no tengo fin de semana, no tengo noches, no tengo días, yo tengo mi trabajo personal. Pero para esto no tengo un horario, es increíble. Tenés que estar 24 horas porque no sabés nunca cuándo te va a pasar algo. Tenés que estar pendiente de los entrenamientos, de armar partidos contra otros equipos, porque no solamente está la parte competitiva de ir y jugar al torneo. Hay mucho atrás que es jugar partidos informales, entre comillas, contra otros equipos. Y realmente estar en contacto con los managers, coordinar horarios con gente de diferentes países, es muy complicado. Por ahora vivir de esto no es viable. No. Acá en Uruguay no. En Uruguay, lamentablemente en Uruguay no. Si nosotros no estuviéramos acá, estuviéramos, no sé, por decirte algo, en España, y Charrua Sport, si no fuera uruguayo, fuera España, realmente habría mucho dinero. Inclusive creo que hasta en Argentina, en los vecinos países también. Los mismos logros que nosotros obtuvimos acá, en otro país, era igual mucho dinero. Por eso realmente hoy lo único que obtenemos es la satisfacción de saber que al pulmón llegamos donde estamos. Entonces, por ejemplo, ahora el logro del chico, de mi equipo, puntual, mi área TFT, que llevó al Mundial, estaba todo el equipo viviéndolo como si fuera un partido de fútbol, viéndolo. Y yo les digo, dejábamos de hacer cosas para ir y estar alentándole hoy y lo vivíamos como si estuviéramos viviendo a Uruguay, a la selección uruguaya. Eso es interesante, que se viva como una pasión de ese estilo, porque uno puede pensar, desconociendo completamente todo este rubro y todo este mundo, que el tema de los videojuegos puede hasta alienar a una persona, dejarla completamente ensimismada mientras está jugando. Pero por lo que ustedes están contando, abre todo otro mundo, pese a que la persona está frente a una pantallita jugando un videojuego, de contacto con otra gente, no solo de su mismo país, sino de otras partes del mundo, ¿no? Es correcto. Eso es genial. Y realmente lo que más forma esto es los lazos en Latinoamérica. Ahora, por ejemplo, para ir al Mundial fueron tres personas por Latinoamérica. Dos argentinos y nuestro jugador. En este caso... Disculpá, una pequeña corrección. Al micrófono, por favor. Justo que menciona lo del Mundial de TFT, hoy cuando dijeron 6.500 personas solo en Latinoamérica. Ah, solo en Latinoamérica. No lo... Perdón que no lo corregí yo también. Creo que es un número importante de tener en cuenta porque en el mundo creo que son muchos, muchos más. Esos son los que se apuntaron. Es verdad, yo venía a decir eso y se me pasó por alto. Que esos son los que empezaron el clasificatorio para el Mundial en América. Y fueron filtrando hasta que quedaron 128, que son el torneo importante, el torneo donde vienen los partners de la empresa a ser relatores, invitan personalidades, etc. Entonces, ahí es cuando empieza el filtro. ¿Cómo se entra a calificar para el Mundial? No hay una forma de calificar para el Mundial. Cualquiera puede calificar. Es abierta la calificación. Depende de su nivel. Exacto. Evidentemente, un jugador que no tenga nivel, lamentablemente no va a llegar porque no es... Puede tener suerte un día, pero el filtro es muy grande y no se llega tan fácilmente. Ahora, ¿cómo son los distintos roles que tienen dentro de un equipo, como el caso de Charrua? ¿Y cómo son los entrenamientos? Porque mencionaron la palabra entrenamiento y yo me sorprendía mirando una nota del Observador que salió hace unos días. Uno podría suponer, bueno, los entrenamientos es estar jugando y en realidad no necesariamente. Porque hay hasta clases de alguna forma teóricas de estrategia para prepararse. Mirá, yo te quiero comentar una cosa sobre esto. Es que más o menos lo que está en el Observador está únicamente, vamos a decir, en el ámbito que él maneja, que es el TFT. Después las otras disciplinas generalmente se manejan de diferentes formas, obviamente, porque son juegos totalmente diferentes que se deben llevar a cabo de otra forma, los entrenamientos. Por mi parte, el juego que yo manejo, League of Legends, nosotros entrenamos por ahora de más o menos unas cuatro horas diarias de lunes a sábado. Y básicamente... ¿El juego en qué consiste? El juego son cinco jugadores versus cinco jugadores, es un mapa simétrico y la idea del juego consiste en tirar las torres y la base enemiga. Es un juego de mucha habilidad, que requiere mucha concentración, mucha estrategia también. ¿Sinergia de equipo? Sinergia de equipo. Hay que coordinar acciones. Porque son cinco versus cinco. Una falla de un compañero puede hacerte perder el partido. Y tirar las torres, perdóname que te haga esta pregunta tan de desconocimiento del juego, pero tirar las torres, ¿con qué? Con las habilidades de los personajes que cada uno usa dentro del juego. Vos tenés alrededor de 150 personajes para elegir, los entrenadores arman una composición, la composición se basa en las sinergias que podés encontrar entre las habilidades de esos diferentes personajes para elegir. Y se escogen cinco dependiendo del rol de cada jugador dentro del juego también. Claro, sos como un técnico, sos como un DT. Ese, ¿no? League of Legends. Ese League of Legends, es correcto. ¿Y para entrenar necesitas diez entonces? Uno que maneje un equipo y otro otro. No, no necesariamente. Nosotros en realidad en este momento contamos con diez jugadores, ¿sí? Lo que generalmente hacemos es lo que le llamamos cerrado. Cerrado es jugar un equipo contra el mismo equipo. Pero generalmente lo que hacemos es lo que decía hoy Federico, que coordinás con otros equipos para ser amistosos, que se le dice scrims. Es como una pretemporada, digamos. Ahí va, exactamente. Perdón, ese es el League of Legends. ¿Y el tuyo, el Team Fight Tactics, cómo es? Team Fight Tactics es... Todos conocemos lo que es el ajedrez, ¿no? Bueno, esto es como un tablero en el cual tenés posibilidades de poner tus fichas y el rival enfrente tuyo. Lo que consiste es que cada carta es lo que sería una pieza del ajedrez y cada pieza hace algo, hace una habilidad o se mueve en un sentido o hace algo contra el rival. Entonces, quizás a veces, nos ha pasado muchísimas veces de que nos llegan, ah, pero perdí y tenía lo mismo que el rival. Bueno, consiste también en dónde colocás las fichas porque no tienen un orden. Las colocás vos y evidentemente requiere muchísima habilidad. No es fácil, es un juego que no es fácil. ¿Y a cuánto se juega ese? Es individual, pero existe el modo de jugar en parejas y existe el modo de jugar 4 contra 4. O sea, hay torneos 4 contra 4, hay torneos 2 contra 2 y hay el torneo mundial que es individual. Evidentemente puede competir un compañero contra otro compañero. Y en ese es el que quedaron tercero, número 13 en el mundo. Sí, 13 del mundo. Decimos tercero en el mundo. Es, es, 13 del mundo. Muy bien, ¿eh? Por el momento tenemos Teamfight Tactics, League of Legends y nuestro otro colega que maneja lo que es Free Fire, que es un juego mobile de shooter, de disparos. También por equipos, 4 versus 4, más tirando para lo que es el Battle Royale. Que es, se juntan alrededor de 100 personas en un mapa y los últimos en pie son los ganadores. Y ahí, digamos, por lo que veo, cada uno tiene como su sección y a partir de ahí va armando, coordinando con los gamers que se involucran con cada juego. ¿Cómo determinan quién va a cada juego? ¿Es un tema de gusto personal? ¿Encuentran determinada habilidad especial para destacarse en ese juego? ¿Cómo sucede eso? En Teamfight Tactics tenemos una jerarquía. Y gente que está capacitada para... Eso, tengo un cuerpo técnico que está dividido en dos, porque tenemos un equipo de academia, digamos, y un equipo principal. Pero tengo un cuerpo técnico para cada uno. Tengo un capitán que es el que trabaja con ellos. ¿Es ese o no? Eso es Teamfight Tactics. Eso es Teamfight Tactics. Eso es Teamfight Tactics. Muy bien. Perdónenme el desconcimiento, ¿no? No, no, eso es Teamfight Tactics. Pero vos te enfocaste en TFT y vos en League of Legends. Sí, League of Legends. ¿Porque le gustaba más o porque se destacaban más ahí o porque había que coordinar y sortear? Evidentemente Teamfight Tactics nació en 2019, no existía antes. League of Legends tiene 12 años, creo. Ah, ok. Es más viejo. Todos jugábamos League of Legends. Todos. Son de la misma compañía. Pero un buen día a la empresa se le ocurrió hacer Teamfight Tactics y vine y le dije, Richard, yo voy a jugar ese juego. Me encanta. Y a mí siempre me gustaron los juegos de tablero, los juegos de mesa, los juegos de cartas. Dije, eso lo voy a jugar. Y después que empecé a jugar me gustó y dije, voy a competir en esto. O sea, yo fui jugador, yo llegué a un buen puesto en Latinoamérica, no llegué a grandes puestos, pero supe terminar en una temporada en el puesto 23, que no es poca cosa. Te colgaste los botines y te pasaste a otro deporte. Pero no, no, no. Me di cuenta que me gusta más formar un equipo, dirigir un equipo, que ser parte del equipo. Ahora, por lo que veo, ya para comentar al final, es todo también un tremendo negocio a nivel mundial, por los nombres que ustedes manejan, por los países que están involucrados en esto. Sí, sí, sí. Aspiramos a que Uruguay en algún momento tome eso. Se mueve mucho dinero y mucho sponsoreo en todo eso. Sí, es correcto eso. Hay mucho dinero en premios también. ¿Esto está apuntado a mayores de edad, mayores de 18? En mayores, por el reglamento oficial que tienen las compañías de videojuegos, mayores de 16 ya... Mayores de 16. ¿Y cómo hacen para contactarse con ustedes, las personas que capaz que estén mirando, los padres les cuentan? A través de las redes sociales. A través de las redes sociales, sí. Arroba Charrúa Esport. Arroba Charrúa Esport en Instagram y en Twitter. Twitter o Instagram. Lo buscan por Charrúa Esport. Charrúa Esport. ¿En Charrúa hablan de la garra charrúa o hablan de los pulgares charrúas? Las dos cosas. Las dos cosas. La vamos a tener en cuenta. Quiero, si tengo un momentito para darles un regalo. Les traje una camiseta de nuestro equipo. Ah, bueno. Qué buena camiseta. Les voy a regalar esta para ustedes. Tengo otro regalito más. Esto es un libro de mi autoría que no tiene que ver con Esport, pero te los traje igual de regalo. ¿Y sobre qué? ¿Y sobre qué? Lo mostramos acá. Pasamos por ahí. Muchas gracias. ¿Sobre qué escribiste? Es libro de poesía. Y de hecho tengo más para escribir y para publicar, porque la pandemia no me dejó, pero es un hobby que yo tengo. Y pasé todo el amigo que yo tengo. El tiempo te rinde mucho porque sos full time de los hipers y trabajás y escribís poesía. Y quisiera, 10 segunditos más. Quiero darle un especial agradecimiento a alguien que me banca en todo, que es mi esposa, Gabriela Núñez, además estoy esperando un bebé. Bueno, gracias. Y realmente es la persona que es... Que se banca todo. Ella es la que hace posible que yo esté en Charrúa, porque realmente acepta todo, 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 todo lo que yo hago. Incluso cuando uno está abajo que le dicen, mirá, hoy no tengo mucho. Ella es la que me tira para adelante y ahí estoy yo, con la buena cara, para adelante siempre. Y hay un futuro gamer, además, en camino. Una niña, una niña. Una futura gamer. Bueno, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer, mucha suerte. Bueno, antes de irnos, lee una recomendación, por favor. No, la quedó para mañana.